Desde el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida hemos registrado una PNL para instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que equipare el tranvía de Parla con otros medios de transporte de otras localidades que sí están dentro del Consorcio Regional de Transporte de Madrid. Esto es en este momento que tenemos una pandemia donde la movilidad tiene tanto que ver con la incidencia del coronavirus tanto más urgente de lo que era antes precisamente porque además Parla es una de las localidades donde más incidencia ha habido y más contagios y porque recordemos que es una de las ciudades más pobres de toda la Comunidad de Madrid y no solo eso, también es la ciudad más joven con más gente joven, más niños y demás. Por lo que entendemos que precisamente en este momento más todavía que en cualquier otro hay que responder y cubrir las necesidades de los más vulnerables empezando por equiparar el tranvía de Parla y porque el Consorcio comparta las inversiones con el Ayuntamiento que también es uno de los más endeudados de nuestra región.